Otro, y este importante porque fue ni más ni menos el que anunció que Haaland se iba al City. David Orstein. Este no se prodiga todos los días en dar exclusivas. Este solo dispara cuando sabe que va a acertar. David Orstein, al que yo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, es probablemente uno de los periodistas junto con Fabrizio Romano más certeros que puede haber del panorama ahora mismo internacional. Y David Orstein ayer dejaba claro que había acuerdo personal en los términos o había acuerdo total en términos entre el Real Madrid y Kylian Mbappé. Y lógicamente si David Orstein te pone este tuit una semana después de haber clavado lo de Haaland, evidentemente no puedes decir esto no es verdad. No, esto es verdad. O sea, toda la verborrea, toda la farfolla que está metiendo Pedrelón en el chiringuito ahora, no sabemos muy bien por qué. Por cierto, os daré el motivo de por qué no está presentando el chiringuito, algo que ha extrañado mucho en días clave con el tema de Mbappé. No solo no se entiende, sino que encima la gente no lo compra. Y de verdad, déjame que os diga, la gente se puede llegar a cansar. La gente se puede llegar a cansar. Del chiringuito y de todo. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, yo le recomendaría a Pedrelón que respetara un poco más a su audiencia. O sea, cuando hay que hacer drama, se hace. Pero cuando no se debe hacer, porque ya es descaradamente que te estás riendo, riendo de tu audiencia, no se hace. No lo hagas. Está feo.